A través de unidades móviles, el ICTex va a empezar a desfrazarse por distintas ciudades del país, Lucho, para que la gente que quiera conocer ofertas educativas se acerque a ellos y les pregunten, pero también los que se quieran poner al día en sus créditos. Jenny Fragudelo con más información, buenos días. Compañeros del estudio, muy buenos días, pues en total son 460 municipios que visitarán a través de estas cinco unidades móviles del ICTex. Hasta ahora nos acompaña Patricia Rincón, vicepresidenta financiera del ICTex. Muy buenos días y cuéntenos primero que todo los servicios que van a brindar a través de estas unidades. Bueno, buenos días. Nosotros con estas cinco unidades móviles vamos a recorrer todo el país y va a ser un espacio para que los jóvenes puedan hacer la solicitud de su crédito educativo. Entonces pueden venir, pedir asesoría para renovaciones, para créditos nuevos y vamos a estar, digamos, en las cinco regiones del país atendiendo, como tú ya decías, 460 municipios. Patricia, si yo tengo, digamos, algún problema o la gente tiene algún problema con los créditos, por ejemplo, que tengan alguna mora o algo así, ¿también les van a dar asesoría? Sí, claro. Mira, la idea es que inicialmente vamos a abrir las convocatorias el 30 de mayo para los nuevos créditos educativos y en ese momento entonces pueden hacer sus preaprobados de los créditos y adicionalmente pueden pedir cualquier asesoría de si están en mora, ahí les informan cómo está el estado total de su crédito. Bueno, aquí, digamos, todo es gratuito, ¿no? La gente, digamos, que no puede ser engañada, no les van a cobrar nada. No, los servicios que estamos ofreciendo en la móvil es asesoría gratuita, es un servicio que ofrece el ICTEX, no hay que pagar por los servicios del ICTEX, todos nuestros procesos están en línea, pueden bajar el formulario y pueden acceder a toda la información y lo que hace el asesor móvil es justamente explicarles cuál es el procedimiento para acceder al crédito educativo en Colombia. Bueno, Patricia, muchísimas gracias, hay que decir que esta jornada se va a realizar durante todo el año en todo el país, desde el noro occidente de Bogotá, informó Jennifer Agudelo, Primera Hora, Canal 1.